Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder En otras lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte, oh Señor Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará Aleluya, ardiendo el fuego está Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague nunca Que siga más y más y más Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague nunca Que siga más y más y más Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder En otras lenguas, en otras lenguas En otras lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte, oh Señor Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará Aleluya, ardiendo el fuego está Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará Aleluya, ardiendo el fuego en mi alma está Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague nunca Que siga más y más y más Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague nunca Que siga más y más y más Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague el gozo que hay en mi corazón